Cuando la miro a los ojos Me muero por el que me quieras, por estar entre tus brazos Y escuchar que ella me diga, vida mía te quiero tanto La de los ojos claro me tiene loco ¿Cómo haré para que ella me quiera un poco? Voy a traer un florero lleno de rosas Y una carta que diga cosas hermosas Yo quisiera hacer la almohada, quería acariciar su cara Para decirte al oído que hay un corazón que te ama La de los ojitos claros es la que me he enamorado Es la que a mi más me gusta, por eso la quiero tanto La de los ojos claro me tiene loco ¿Cómo haré para que ella me quiera un poco? Voy a traer un florero lleno de rosas Y una carta que diga cosas hermosas La de los ojos claro me tiene loco ¿Cómo haré para que ella me quiera un poco? Voy a traer un florero lleno de rosas Y una carta que diga cosas hermosas Yo quisiera un florero lleno de rosas